No cesará mi lengua cantando noche y día En celebrar tus glorias oh dulce madre mía Alma feliz escucha que plástico alboroso El templo de Dios hijo inunda en puro gozo No cesará mi lengua cantando noche y día En celebrar tus glorias oh dulce madre mía Descorrece la casa de transparente velo Y entre antorchas lucientes los ojos ven un cielo No cesará mi lengua cantando noche y día En celebrar tus glorias oh dulce madre mía Postrados miren tierra tus hijos a millares Acordecen donando suavísimos cantares No cesará mi lengua cantando noche y día En celebrar tus glorias oh dulce madre mía Cuanto amo tus favores oh virgen inspirada Tu amor nos enaldece tu dulce amor respira No cesará mi lengua cantando noche y día En celebrar tus glorias oh dulce madre mía Oh celestial hechizo oh graciosa María Bendíceme mil veces bendice el alma mía No cesará mi lengua cantando noche y día En celebrar tus glorias oh dulce madre mía Música 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 Gracias por ver el video.